Hola, ¿cómo estás? Me da gusto darte la bienvenida a la última clase del curso de creación de blog desde cero, aquí en mi canal de YouTube asociado a mi página web carlosastudio.com. Quise hacerlo súper concreto, seis clases prácticas y hoy día vamos a cerrar con todo. No me voy a guardar nada, me voy a mostrar escribiendo un artículo de mi blog desde cero. Tal cual como lo hago todos los días cuando voy a escribir un artículo, así tal cual es lo que te voy a compartir ahora. No una prueba, no algo que va a quedar publicado de verdad para que lo puedas aplicar en tu creación de tu proyecto. Espero que algún blog surja de este pequeño experimento hecho en YouTube sobre la creación de un blog. Por supuesto, como siempre, ya sabes, tengo que hacer el CTA. Te invito a visitar mi página web carlosastudio.com donde puedes suscribirte a mi newsletter que te va a aparecer ahora aquí en pantalla también seguramente, donde vas a poder conocer un poquitito lo que hago, mis servicios, mi trabajo y también voy a estar compartiendo contigo muchos consejos acerca de negocios digitales, especialmente si tienes un empleo. Le enseño a las personas a crear un negocio sin renunciar al empleo, un negocio digital. Así que quiero invitarte a la newsletter, quiero invitarte también a que conozcas mis cursos. Tengo otros cursos de pago, está todo en la descripción del video, lo puedes ver ahí. Tengo curso de cómo crear un podcast también, cómo organizar tu tiempo, cómo llevar las finanzas personales de un negocio, cómo hacer marketing de contenido. Bueno, varias cosas que pueden ser interesantes para ti si te interesa esto del mundo del emprendimiento digital. Bien, hecho entonces el CTA correspondiente, invitándote por supuesto a ayudarme contratando los servicios y también suscribiéndote al canal de YouTube. Puedes ahí activar siempre la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo contenido y por supuesto también si quieres me puedes seguir en Twitter. Voy a dejar un poquito más adelante durante el video, esa cuenta de Twitter también para que puedas ir ahí y seguirme y estar ahí todos los días compartiendo contenido nuevo acerca de negocios digitales, especialmente para las personas que quieren emprender sin renunciar a sus trabajos, al menos para partir esta aventura de emprendimiento digital. Bien, no te entretengo más. Vamos directamente entonces con la escritura de un post aquí en la clase número 6, la última de este curso de creación de blog. Vamos a comenzar. Muy bien, ya estás viendo mi pantalla entonces para poder compartir este tema contigo. No estamos hoy día en la interfaz del curso de creación de blog, estamos en realidad en la interfaz de mi blog, donde yo subo todo el tiempo mis artículos, ya saben que tengo ahí más de 200 artículos y voy aquí a blog.carlosastudio.com. Les voy a mostrar ahí cómo están todos los contenidos del blog que se van publicando periódicamente. Este último tiempo he estado concentrado principalmente en subir artículos vinculados a este curso. Y hoy día lo que vamos a hacer es justamente crear un post para este curso, ¿ok? Para la clase número 6. Vas a escuchar que se va a colar algún ruido seguramente en el mic o alguna otra cosa porque lo estoy haciendo tal cual, al mismo horario que lo hago siempre. Así que si por ahí hay un gatito, un perrito, algún vecino que trabaja o alguna cosa, bueno, estamos en casa. Así que no hay problema con eso y sé que no va a entorpecer el desarrollo del video. Entonces, según lo que hayamos aprendido, podemos ir aquí a entradas y vamos a ir a añadir una nueva entrada en mi blog para trabajar con esto. Esta clase número 6 vamos a llamarla escribiendo un post desde cero. Si yo miro la clase anterior, siempre miro aquí el título, dice curso gratuito para crear un blog desde cero. Tips deseo fue lo último, entonces voy a copiar y pegar. Curso gratuito para crear un blog desde cero y aquí voy a poner el título que sería escribiendo como escribir o vamos a decirle así, guía, guía para escribir tu primer post. ¿Ok? Ese es un título que se me acaba de ocurrir. ¿Qué es lo otro que desarrollamos aquí? Decimos a qué categoría de mi blog está asociado. Esto está principalmente asociado a lo que son los negocios online. Lo siguiente que yo hago trabajar es el tema de la imagen destacada. ¿De dónde saco la imagen destacada? Genero un Canva, que ya lo estoy trabajando acá. Si no sabes de Canva y te interesa, avísame y a lo mejor lanzamos un cursillo de Canva también, aunque a esta altura la verdad que hay un montón de contenido de esta maravillosa herramienta. Esta es la clase número 6. Ahí está el logo de mi web que no va a cambiar y dijimos que el título se llamaba guía para escribir tu primer post. ¿Ok? Y lo podemos dejar aquí y ya está ahí. Guía para escribir tu primer post. Ya tenemos entonces la imagen y vamos a ir acá, vamos a ir a fotos y aquí en fotos vamos a poner escritor a lo mejor. Vamos a ver. Vamos a ver si nos aparece alguien escribiendo, pero quizás en computador. Vamos a buscar acá. Esto puede ser. Ah, aquí hay un detalle importante. Yo tengo un pequeño efecto ahí de oscuridad, entonces me reselecciona eso. Voy a borrar la imagen de fondo y voy a ir acá. Ahí está. Y ahora voy a volver a dejar ese efecto que me permite que se lea un poquitito mejor la letra. ¿Ok? Y listo. Ya tengo mi imagen terminada. Voy a compartirla, voy a descargarla, voy a bajarla en formato JPG en este caso porque no quiero un peso tan alto para la imagen en el blog. Detalle importante siempre. Ojalá las imágenes de tu web no tengan un peso tan, tan grande porque la lentitud de carga también es castigada. Vamos a dejar aquí como miniatura de YouTube. Sí, pero esto va a ser guía. Otra cosa importante que ya la conversamos en alguna clase. Escribir un post. ¿Ok? Entonces la guardamos ahí. Y siempre ocupo nombres que sean descriptivos del contenido porque eso también ayuda en el posicionamiento. Si alguien te busca por una imagen, el nombre de la imagen siempre va a ayudar. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí, vamos a ir aquí al escritorio y vamos a subir nuestra imagen. Guía para escribir un post. Y luego le podemos poner también algo que los buscadores agradecen que es guía para escribir un post de blog, por ejemplo. que es una pequeña descripción de la imagen. Para que así Google y los buscadores sepan de qué se trata. ¿Viste? Esta imagen pesa solo 124 kilobytes a pesar de tener una muy buena resolución. Establezco como imagen destacada y esa es la que va a quedar en el blog. Otra cosilla que ya la vimos también en el capítulo o en la clase anterior es el tema de SEO. Entonces escribir post blog. Van a ser las tres palabras que yo quiero destacar. Luego tengo el título. El título lo voy a dejar como está. Tengo mi url que la voy a dejar como está. Aunque podríamos decir sí, vamos a dejarla así para que si quieren buscar un curso gratuito para crear un blog lo puedan encontrar. Y luego vamos a escribir aquí la meta de description. Vamos a decir entonces en esta en esta última entrega te voy a mostrar cómo escribo los artículos, los post para ocupar la misma palabra de mi blog sin ocultar nada. Para sin ocultar nada para que puedas escribir tú para que puedas hacer lo mismo. En el fondo aquí estoy aplicando todo lo que ya les he ido explicando a lo largo del proceso. Ok, y vamos a poner acá. Les aviso de inmediato que esta análisis de SEO no va a ser muy bueno porque estos artículos son cortitos son artículos breves que yo escribo como una pequeña descripción del video para ayudarle al buscador a encontrar. Pero vamos a ir a hacer alguna cosilla el extracto ya lo incluimos vamos a ir a agregar entonces esta meta de description también acá en los cards de redes sociales que nos permite tener yo useo vamos a agregar la misma imagen listo vamos a agregar de nuevo la misma imagen listo y muy bien vamos a dejar aquí perfecto estamos ahí aprovechando de acomodar algunas cosillas aquí en el escritorio tal cual como trabajo todos los días estamos ok y que nos falta nos falta el título que hay que traérselo para acá entonces este título lo vamos a copiar de aquí vamos a ir aquí a social vamos a poner el título y le vamos a poner aquí perfecto estamos ok estamos ok ya tenemos entonces nuestro SEO tenemos acá nuestra categoría tenemos nuestra imagen y aquí podemos empezar a escribir y aquí como esto es una pequeña descripción la que voy a hacer no es algún texto tan largo los artículos que he estado escribiendo para estos para estos capítulos del curso no son de más de 100 palabras vamos a escribir una pequeña descripción una pequeña reseña acerca del video que estamos grabando en este momento después el video va a estar aquí insertado dentro del post entonces si alguien llega por mi web me encuentra si alguien llega por google me encuentra y vamos a poner aquí entonces bueno estamos llegando esto no lo tenía pauteado al final del camino de este curso para siempre importante crear un blog este curso gratuito para crear un blog desde cero para cerrar con broche de oro estoy compartiendo contigo como escribo los artículos de mi blog y no me voy a guardar nada mi objetivo es que mi objetivo ahí me está marcando les aprovecho de recomendar esta language tool espectacular este complemento de google que está acá ahí muy bueno instálenlo si van a escribir les ayuda mucho mi objetivo es que después de esto puedas hacer lo mismo con tu propio estilo será una especie de repaso aplicando cada una de las cosas que aprendimos a lo largo del curso aplicando cada una de las cosas que aprendimos a lo largo del curso y como verás no nos tomará muchas horas de nuestro día sin más preámbulos preámbulos te dejo con el video de la clase yo por qué no hago CTA aquí si ustedes se fijan no hice invitación a ninguna cosa eso es porque en el blog voy a guardar el borrador yo tengo un pequeño CTA que lo estoy implementando en cada uno de los artículos ya tengo mi artículo escrito ha sido un artículo muy simple puedo también por supuesto final del camino luego puede ser curso gratuito para crear un blog destacar algunas palabritas ¿no? ¿cómo escribo los artículos de mi blog? puedas hacer lo mismo con tu propio estilo puedas hacer lo mismo entonces estoy destacando los beneficios que las personas se van a llevar estoy diciendo que este es el último de clase que es un curso gratuito que estoy compartiendo cómo lo hago yo para que las personas puedan hacer lo mismo y estoy diciendo de qué se trata un repaso cada una de las cosas que aprendimos entonces ah ok o sea incluso viendo este video ya voy a aprender alguna cosa concreta porque esa es la idea que los videos aunque sean parte de un curso siempre te aporten algo y otra cosa no nos tomará mucho no vamos a decir muchas horas porque mucho tiempo mucho tiempo de nuestro día ok porque la gente también quiere hacer todo rápido yo creo que todo tiene que tener un tiempo pero te dejo con el video de la clase y listo lo guardo si ustedes vamos acá al blog yo no lo he publicado todavía pero si yo miro por ejemplo esta clase que es la número 4 se darán cuenta que está el video para que vean un artículo terminado acá a la derecha de mi blog tengo también los otros artículos que están vinculados están mis cursos también por si alguien quiere y además tengo mi call to action que la gente se suscriba a la newsletter esto está por defecto en cada uno de los artículos de mi blog entonces si alguien llega por YouTube ve mi CTA donde corresponde en el video como lo hice al principio si alguien llega por el blog bueno entonces va a leer va a ver y además sabe que tengo cursos sabe que tengo los artículos vinculados y sabe que además tengo el llamado a la newsletter es posible es muy probable que yo quite todo esto ya lo estoy evaluando ¿por qué? porque no quiero que la gente se siga y está yendo con otros artículos aunque aquí es bueno porque están las otras clases me interesa que compren ok entonces puedo por lo menos dejar que se suscriban a la newsletter y si a lo mejor les interesa el concurso puede que también lo deje es algo que estoy evaluando lo vamos a ver eso después pero quería que vieras cómo queda un artículo terminado porque aquí me falta una vez que ya renderizo este video lo voy a insertar acá con la opción que te permite YouTube de insertar lo voy a pegar y ya va a quedar ahí listo como esto no está terminado yo lo voy a dejar guardado como borrador pero yo lo podría dejar publicado para ahora mientras grabo esto estamos a 26 lo puedo dejar publicado para el 27 de mayo que es mañana a las 13 horas ok a las 13.30 porque a las 13 horas yo dejo publicado el video de YouTube cosa que a las 13 después de que se estrenó estamos listos vamos a aceptar y me da programar y por lo tanto ya no tengo que hacer nada más se va a publicar solo obviamente una vez que renderice el video le pegaré el código correspondiente y habremos hecho todo bien creo que así hacemos un repaso tenemos nuestra imagen tenemos yo useo configurado tenemos también el contenido de aquí y todo más o menos andando ok y lo mismo con vamos a poner aquí con tu primer post y en tu propio estilo ya ¿por qué le doy una meta tan pequeña o tan puntual? porque así la gente dice bueno no es que tenga que escribir miles de artículos tengo que escribir un post nomás del blog así que eso lo puedo hacer actualizamos y ya queda listo para que se publique una vez que yo le pegue el video correspondiente y así como ves en solo unos minutos tenemos escrito nuestro artículo de un blog quiero dejarte un desafío me gustaría que si inicias un blog me lo dejes aquí en los comentarios también me puedes escribir a mi correo puedes escribir a carlos arroba carlosastudio.com seguirme en twitter está abajo va a estar pasando ahora en pantalla la cuenta de twitter si me quieres ir a seguir allá pero también está abajo en la descripción del video te puedes suscribir al canal dejarme un comentario o a través de cualquiera de mis canales digitales voy a estar disponible me va a hacer mucha ilusión de verdad saber que a alguna persona le quedó la semilla sembrada de empezar un negocio online así escribiendo si tienes esa pasión de escribir entonces aprovechala comparte lo que sabes lo que vayas aprendiendo día a día ando compartiéndolo crea esta bitácora vas a aprender un montón y probablemente vas a empezar a atraer personas a las que después puedas venderle tus propios servicios y productos nos vemos entonces en un siguiente video adiós Chau! 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 Chau!